Y mi hija, se les ponga en su señor padre, por favor, para que las zapatillas de la segunda recibimos estas quince rosas a sus familiares. Mientras dedicamos las zapatillas de palabra desde la melodía a nuestra festejada. Adelante familia, adelante. Adelante familia, adelante. Adelante familia, adelante. Adelante familia, adelante. Y el aplauso para Jessica Páez, entregando su última muñeca. Adelante familia, adelante. Adelante familia, adelante. Adelante familia, adelante. Adelante familia, adelante. Adelante intellect individual. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video